Lo que quiero saber es, ¿quién se atreve de nuestra comunidad y de nuestras compañeras a hacer el challenge de Anita? Ingrid, yo sé que tú estás loca por hacerlo. ¡Ay! Yo no puedo gritar ni me pongan a hablar mucho en español. Bárbara Plaza, has hecho el challenge de envolverlo, doble moral. Bárbara Plaza es la única capaz de hacerlo. Oye, a mí me encanta porque la cuerda siempre se revienta por lo más flojo. No, por lo que tiene más floja la cadera en ti. Sí, yo tengo floja la cadera. La bailadora oficial, sí. Es verdad. Bárbara, dime la verdad. O sea, con el vestuario que tiene Anita y los movimientos que tiene Anita, yo lo haría, pero de forma privada, sí. ¿No lo subirías como challenge en TikTok o Instagram? Depende del ángulo, porque hay ángulos que te favorecen, porque si tú me lo pones ahí, tú dices... No, desde abajo así. O sea, me llaman a Mar y te dicen, ¿más o menos qué te estás comiendo tú? O sea, que en verdad tú lo harías el challenge. Solo depende del ángulo. Del ángulo. Dime el ángulo y lo grabamos ahora mismo para mujeres al borde. Lo que pasa es que es un poco llamativo por el vestuario que tiene Anita, porque ya salen una panty. Ahora el escándalo del fin de semana, señores, es que muchas personas han discutido si es de moral, si se hace respetar o no la mujer por este tipo de baile. Mira, yo lo voy a decir... Anita ha salido en defensa, mi amor, y sea conmigo con Yuca, todos esos periodistas que la han criticado. Por la doble moral de la gente. Obviamente que va a salir en defensa, porque ese es el baile de su show. Vamos a tomar esa llamada. Hola, 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 love you por aquí. Love you, te vi haciendo el Anita Challenge, dime la verdad. No, yo en privado, igual. Oye, oye mujer, le escribió a Paloma y a Ingrid, estoy de cumpleaños, love you, cumpleaños, feliz, te deseamos a ti, cumpleaños, love you, cumpleaños, feliz, espérate, love you, que viene tu cancioncita de cumpleaños, no, se la voy a cantar, ¿te acuerdan cómo se la cantó? Oh, fue... Marilyn Monroe. Happy birthday to love you. A Hugh Hefner. Suédenmelo ahí, ¿no? Fue el presidente, fue el presidente. Ay, fue el presidente, es que a Hugh Hefner se la cantó Paris Hilton. Es que yo veía las cosas de esto. Bendiciones, mi amor, para ti, gracias por ser esa compañera perfecta de nuestros mediodía. Siempre lo mismo. Siempre con opiniones, con una voz, una verdadera mujer al borde. Ey, no, sí, lo digo. Ahora, esa canción, ustedes nos han dado cuenta, cada vez que ponen esa canción, anécdota, breve, cada vez que ponen esa canción en un cumpleaños, uno dura como 10 horas y dices, pues larga, porque es larga esa canción de cumpleaños, dura como 4 minutos. Los venezolanos nos encantó una aplaudidera, un tambor, una cosa. Mana, mana, pero ¿y esa canción de cumpleaños tan larga? Ok, atención, vamos a volver a nuestro tema. Anita se defiende de críticas por baile viral de envolver. Cuando este baile era hecho, dice ella, la voy a citar. Cuando este baile era hecho por un hombre, estaban aplaudiendo. Una nueva, un nuevo challenge viral está circulando en las redes sociales. Se trata del baile popularizado por Anita al ritmo de su canción Envolver. Una coreografía que consiste en mover el trasero, las pompis, mientras se realiza una flexión lentamente. O sea, usted está como en 4, básicamente, en el piso, para aplicárselo mejor a la gente. Bien explícito, sí, es verdad, es muy explícito, la verdad. Yo te voy a decir algo. Pero ok, puede ser que esté bien vulgar, te lo creo, te lo compro, te compro tu opinión. No es mi opinión, exacto, mami, te la respeto. Pero eso le hace una buena persona, una mala persona, una buena mujer, o una mujer a la que se le puede ir respetar por ese tipo de movimientos. Si no estamos hablando, déjame explicarte lo que yo pienso. Pienso que esto va a tocar un punto de vista personal, dependiendo de quien lo mire y está bien. Por ejemplo. ¿Cuál es el tuyo? En mis valores, yo te puedo decir, porque no quiero ser doble moral, porque a veces lo somos. A mí no me gustaría ver a mi hija, que tengo una hija adolescente, ni a mi nuera, ni a mi hijo. Pero, ¿verdad? Me gustaría verlos en el piso, haciendo ese movimiento tan explícitamente sexual, porque no es sensual, es sexual. Hay una línea muy fina entre lo sensual y lo sexual, entre lo sensual y lo vulgar. Hay una línea muy fina. Ella lo hace en su show, y eso es su problema, ese es su tema, ese es su show, y yo se lo respeto. Y eso no me dice quién es Anita, eso no me la define. Sí, ahora, para mí, para mi criterio, para mis valores, lo honesto es que a mí no me gustaría ver a mi hija haciéndolo, ni a ninguna de ustedes, y menos de manera pública, porque sus recámaras pueden hacer lo que quieran, los que son mayores de edad, y ahí no tengo nada que opinar. Ahora, jovencitas y niñas, y públicamente, a mí me parece muy explícito y necesario para mí. Vamos a tomar esta llamada, 809-531-9050. Mujeres, móntense en esta tribuna, y hombres también, al borde. Ay, me gusta escuchar la opinión de los hombres. ¿Usted ha visto el video primero? Sí, hasta la sigo, Anita. Pero seguro, seguro lo mandan en su show. Pero dime, mi amor, tu opinión. Mira qué te digo, mira, te voy a decir la dovia, como hombre que a veces no tiene medio picaro y le gusta, pero es verdad, no es mentira. Pero en realidad, la sociedad, el mundo, se está deteriorando. O sea, de repente el show, el próximo paso del show va a ser el amor, hace un show pornográfico, un escenario. Eso lo ve, no lo veré yo, pero lo verán mis hijos, por lo que voy a decir. No, tal vez lo vea, Ingrid, tal vez lo vea. Pero ya vaya, déjame escucharlo, esa es su opinión. Tú eres una mujer muy joven, porque es que el deterioro, Eva, de más, de más, de más, de más, yo no sé. Esto está jodido, esto se jodió esta vaina. Ay, madre. Pero yo te, ya va, porque también están como un poco extremistas. No, no, porque eso es lo bueno, de que tenemos opinión del titán. Digo yo, al borde, tómame la llamada, Karimán. Yo quiero escuchar, las mujeres y hombres, llámenos. Hola. 809-531-9050. Hola, cariño, ¿cómo están? Bien, mi corazón, escuchándote. Mira, mi amor, lo que pasa es que en este país, de un lado ven una cosa bien y del otro mal. Porque, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de Toquicha. Esta muchacha subió esos temas que tiene toda la niña en la escuela, y practicando el lesbianismo, este una. Pero nadie ha hablado de la insuperable, que tiene un video similar, escogiéndose con mujeres, como quien dice, en una cama, y practicando el porno a nivel de lesbianismo. No sé si tú me entiendes. No, yo te entiendo, y particularmente, los dos casos que tú pusiste aquí, aquí, particularmente en esta cabina, lo criticamos. Pero yo entiendo lo que ella dice. Una buena parte de nosotras estuvo de acuerdo con que era innecesario. Ella básicamente dice, todo el mundo se le cogió con Toquicha, más que nada, pero de la insuperable, tal vez en esta cabina se habló de eso, pero en otro lugar realmente no se habló. Tómalo, yo tengo que ser coherente conmigo. No depende de mí lo que otros hagan. Hola, al borde. Se cayó la llamada o la tumbada. No, 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 fue el Candyman, que es hombre machista, pero dime. No, es lo que te digo, en realidad, mira el insuperable, el video que tiene, con mujer en cama, y tiene tres hijas hembras. Eso también, eso incitando a la persona, a la mujer, a que sean lesbianas. Si tú eres lesbiana, si tú tienes tu prioridad sexual, derrata de tener lo tuyo culto en privado, no trate de publicarse a lo demás o de propagarlo. Mira, yo te voy a decir algo, espérense, porque aquí hemos abierto nuestra mente a entender que la homosexualidad existe y que la respetamos. Y que no es malo. Ahora bien, hay un montón de psicólogos y terapeutas y coaches que han dicho por ahí, porque los he escuchado, que esto no te influencia al que lo hagan las figuras públicas. Sin embargo, yo no voy a decir su nombre, porque fue una conversación en privada con una persona muy cercana a mí, que es una gran terapeuta infanto-juvenil, y nosotras conversamos, ella nunca cuenta de sus pacientes, si puede compartir situaciones, mas nunca jamás nombres. Y ella sí me dijo que como madre y terapeuta, estaba bien preocupada de la cantidad de chicas, sobre todo adolescente, que está recibiendo su consulta con mucha confusión con el tema del lesbianismo por la influencia. No niñas que van allá porque son lesbianas, porque eso cuando pasa, pasa. Exacto, ya. Sino allá lo que le está preocupando es la gran confusión de niñas que están haciendo eso como para excitar a los chicos, o porque es tendencia, y porque ahora todo está bien, y sobre nada es nada. Y sobre la información, la sobreinformación. Como seguimos hablando del tema de la doble moral en sí, a mí personalmente, que soy muy pro, a que amas a quien ames, lo que yo no promuevo es la promiscuidad, yo no promuevo lo que estábamos hablando del tema de lo que es sensual y lo que es sexual. Personalmente yo, pero volviendo a Anita, volviendo a Anita, exacto, volviendo a lo del tema de Anita, realmente yo lo considero un poco como que está un poco más vulgar de la cuenta al convertirlo en un challenge, pero cuando tú lo ves en ella, en su como bailarina, como su show, en el videoclip, es parte de eso. Se ve espectacular. Es parte de su show. Hay un tema, y eso yo lo leí el otro día. No lo veo como la gran cosa. Yo lo hablaba con una psicóloga el otro día. Hay un tema. Muchas jóvenes que se muestran en sus redes así, no estoy hablando de Anita, sino de jóvenes que puedan hacerlo en sus redes, incluso vi un video de Yailin haciéndolo en un club público, en una discoteca para su marido y él grabándola, y de verdad que se veía bien morboso. Entonces yo digo, ok, cada cual que haga con su vida lo que quiera. Ahora, cuando usted hace algo público, y sobre todo cuando usted tiene muchos seguidores, aunque usted no quiera y no sea su intención, usted sí genera una influencia en su comunidad. Ok, ahora una pregunta seria para ti sobre todo. ¿Te gustaría moverlo así? No, 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 realmente. ¡Debajo del dinero! Claro que sí, pero en la intimidad. No, 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 espérate, en la intimidad. Ah, pues si te voy a preguntar, yo no estoy diciendo si al público no te gustaría o no tener ese movimiento de cadera como Anita. Perdón, como lo dices, intimidad, no te voy a responder. Ah, no voy a hablar de mi intimidad. No tiene que dar detalle, no te preocupes, Gris. Paloma, ¿te gustaría moverla como yo a Sanita? Pero ven acá, ¿qué mujer va a decir que no? Vamos a ser serios. En su cama. Vamos a ser serios. Ahora, una cosa, una cosa es ponerlo de que en público. Pero aquí que no me vengan la gente, que aquí todo el mundo quiere moverse, es como Anita y tener el cuerpazo de Anita. Tú sabes que a mí me da mucha risa, porque sí, o sea, cuando tú ves el challenge y ves, yo creo, por eso decía del ángulo, ves muchas mujeres, hemos visto muchas de acá del patio y fuera del patio, que se lo ponen como que, la cámara lo ponen en toda su pompe, que tú dices, no hay necesidad, baby. Repito, repito, voy a decirlo. Anita es un showwoman, ¿ok? Anita con su cuerpo y todas las mujeres adultas con su cuerpo y con su vida pueden hacer lo que consideren, porque eso es su vida, es su show, es su música y ella baila como ella quiera y yo tengo que respetarlo. Y bien que lo hace. Y no tengo que juzgarla y ese baile no la define. Yo por eso no puedo decir que la conozco. Ella puede que sea... Eso sí. Mira el video, míralo, míralo, ve. Espectacular. Yo lo que estoy diciendo es que a mí no me gustaría, a mí en lo personal, ver a una hija mía o a una nuera mía o a una persona mía haciéndolo en público, punto. ¿Te imaginas a tu nuera que es flaquita así con tu hija? No, no me interesa imaginarla. O sea, que ya se casó, o sea, ya está amarrado, ya tú no estás amarrado. Pero su intimidad es su intimidad. Yo estoy hablando de... No, no, no tiene que imaginarse esas cosas. Cada quien con lo suyo. Bueno, el hecho es que... No me interesa imaginarme a nadie haciendo eso. El hecho es que esto se volvió muy controversial, muy controversial por las opiniones encontradas. Yo, por ejemplo, nunca haría un post sobre lo que ella hizo porque, como digo, no es algo que me competa. Yo puedo decir lo que yo pienso como madre y como mujer. A mí me gustaría... No tiene nada que ver con el hombre. De hecho, vi un hombre haciendo el video porque me puso a chequearlo para poder comentarlo. Y tampoco me parece necesario hacer eso público. Pero cada cual, si es adulto, repito, y si usted es un influyente y no se da cuenta o no le importa, ¿qué puedo yo hacer más que criar bien a mis hijos para que sean selectivos? Y que escuchen la música nada más. Mira que, por cierto, todo esto se desató porque un periodista de una plataforma farandulera, de farándula artística en Miami, obviamente, comentó Osmar Garay específicamente, dijo, mi valoración y admiración permanece intactas para todas las damas. Ahora bien, no me queda claro si algunas quieren respeto o quieren ser irrespetadas, comentó el periodista junto al video donde se mostraba el challenge. Mi amor, lanita, ni corta, ni perezosa, respondió para atrás y le dijo, entonces, lo que dices es que bailando así o con poca ropa te damos el derecho de ser irrespetadas. Esta es una de las principales razones porque las mujeres tienen vergüenza de denunciar. Porque saben que les van a preguntar qué estaban haciendo para que el hombre quisiera abusarlas. Comenzó defendiendo Anita, que dejó frases tan contundentes como la siguiente, su comentario. El deber del hombre es respetarnos a nosotras. No importa qué carajos estemos haciendo con nuestro cuerpo. Además, la artista no dudó en criticar la doble cara o la doble vara de medir con el mismo baile lo realiza un hombre o cuando lo hace una mujer. Yo no estoy de acuerdo. Yo te voy a decir algo. Mamá, no es verdad. Perdón, ella está teniendo doble moral ahí porque oye lo que ella dice. El deber del hombre es respetarnos a nosotras, por supuesto, siempre y en todo momento. Ahora, te estás respetando tú cuando tú estás haciendo de este baile. Por eso te digo, no es el caso de ella, pero el que está haciendo ese challenge. Pero es depende. Pero venga acá. Depende de tus valores. Pero mamá, no, tiene que haber valor. Señor, eso es hacer el amor. Nada más le falta quitarse la ropa. Pero Ingrid. Pero ella tiene ropa. No, no. Ella tiene ropa, no lo está haciendo con una gente abajo de ella. Ella está bailando y moviéndose. Eso no tiene nada que ver con sus valores. Vamos a tomar la llamada. Hola, esa es mi opinión. ¿Tú sabes cuántas mujeres están metidas en la iglesia y le montan cacho a los maridos? Y está mal. Y está mal. Es que lo que está mal está mal. Pero por eso, no tiene nada que ver con vestirse, moverse. No, pero tú ya. Doble humor. Bárbara, estoy de acuerdo con Bárbara. Claro. Que yo decida si me respeto o no, esos son mis problemas. Pero por vestirme como ella me ha visto, un hombre no tiene el derecho. No, no, pero señores, voy a repetir lo que dije, porque es que malinterpretan cuando uno no está de acuerdo con algo. Mira, estoy diciendo que ella dice, el deber del hombre es respetarnos a nosotras. Y yo lo primero que dije fue, el deber del hombre es respetarnos siempre y en todo momento. Lleve lo que lleve, haga lo que haga. Yo estoy hablando tú contigo, tú contigo. Si tú haces un show donde el movimiento que impacta el show y el video es tú explícitamente moviéndote sexualmente en vez de arriba de un hombre, en el piso. Y la invitación al challenge es que hay miles de carajitas haciéndolo ahora mismo como una gracia. Entonces, a mí no me hace gracia. Yo soy madre. Pregúntense si se autorece a ver a su hija. No, escúchame. Pero eso no tiene que ver. Yo no voy a aplaudir. Respeto debe estar siempre. Ingrid, yo no voy a aplaudir. Que una niña de 10 años me venga con ese challenge, no lo voy a hacer. Porque lo mismo pasó con Don Miguel cuando estaban haciendo el challenge. No te lo voy a aplaudir. Pero una vieja que se mantiene y que tiene cédula, a mí no me importa. Por eso yo dije. El punto de conversación y de discusión es acá. Es ella. Es el tema de si eres respetada o no. Es que no tiene que ver una cosa con la otra. Claro que sí. Debe ser respetada siempre. Ah, exacto. Eso es lo que quiero que tú me digas. No, yo te clarísima. Hola, al borde. Hola. Dígame, señora. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Ingrid. Lo que está mal, está mal. Sea adulto, o sea, si estamos normalizando. Totalmente. Es increíble ver gente seria defendiendo esa vaina. En un escenario y vamos a aplaudir toditos. Esto está bien. Pero claro que sí, señores. Toquichas llegó a los Grammy. Pero habla tú. Hablando explícitamente de la parte más vulgar de la sexualidad. Ni siquiera de la parte humana. De la parte pobre. Mira, voy a matar la culebra. Ya me hicieron. Ya me hicieron. Y voy a matar la culebra por la cabeza. Porque hay muy café. Voy a matar la culebra por la cabeza. Mate la culebra por la cabeza. Ahí está Bad Bunny que viene ahora. Yo quiero saber cuántas madres van a llevar a su hija a ver a Bad Bunny. Que dice, si tu novio no te no se quemas el rabo. Dime. Cada vez. En griego, ¿me le compraste taquilla a tu hija para ir a Bad Bunny? Mi hija va con su grupo. Ah, ok. Mi hija, para que ustedes lo sepan. Mi hija tiene canciones que le fascinan de Bad Bunny. Incluso hasta yo tengo alguna que me encanta. Mira lo que pasa. Sin embargo, cuando habla del sexo explícito. Que es todo el tiempo casi. Que es casi todo el tiempo. Exacto. A mí me da apuro. Pero yo sé que ella no va a salir a hacerlo. Por lo tanto. Entonces, ¿tú crees que a Alesia la van a irrespetar por el hecho de que mañana haga un chale? Que sí. Ah, pero para Bad Bunny no. No, no. Pero hay que. Señores. ¿Cómo tú? Me van a observar. Bárbara, ¿cómo tú vas a comparar ir a un concierto a tú pararte, a tú aplatarte en el piso? Aguardo. No, Indy. Pero es que lo mismo. Lo mismo, papi, pero es que lo mismo no me lo estás haciendo con el piso, pero me lo estás hablando. Bárbara, cuando ustedes quieren justificar los cambios de la sociedad, no pierden ninguna. No, yo no estoy justificando. Si son milenial todas, hasta la productora es milenial. No, escúchame, yo no estoy justificando. Candima tiene seis hijas y me entiende. Señora Ingrid, no me mezcle la leche con la magnesia. Permítame hablar, por lo menos. Está justificando. No estoy justificando. Permítame hablar, por lo menos. Búscame un café. No, búscame un café. Pero es que tampoco. Ustedes sí quieren justificar. Exactamente. Ah, porque para Nita sí y para Bad Bunny no. Es que al tú incluso decir, sí, que vaya el concepto de Bad Bunny, eso no tiene nada que ver. O sea, tú estás diciendo y normalizando que lo que tiene, que lo que dice y hace. Se me va a ir los puntos por su curva. Que lo que dice y hace el hombre, si viene de la mujer, está mal. No estoy de acuerdo, me está malinterpretando su conveniencia. Hola. No, tú estás hablando de tu conveniencia. Yo soy una mujer, perdón, soy una mujer joven, soy madre de un niño de nueve, uno de cuatro. Y no quisiera nunca verme en los zapatos de mamá, de adolescencia. Qué gusto, Ricardo. Mi amor, se te está diciendo y no te escuchamos bien tu idea. Llámame de nuevo, 809-531-9050. Hola. Al borde. Al borde. Sí, buenas tardes. Hola, caballero. Adelante, caballero, por favor. Sí, yo quiero dar una opinión con respecto al tema de Anitta. Por supuesto. Sí, mira, es penoso que hoy en día la sociedad a nivel global se encuentre un acto como ese de manera normal. Eso refleja el nivel de degradación que lleva el mundo. Y no solamente por lo de Anitta, por lo de Bad Bunny y por todo el que implica al sexo, al sexo y al sexo. Señores, cualquier persona que vea ese acto de Anitta, que es algo como normal, tiene que revisarse. Tiene que revisarse. No, pero yo me... Yo no me voy a decir que la has escuchado a todas. Déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. Vamos a escuchar a todo el mundo y respetar opiniones distintas. ¿Tú sabes cuál es mi problema? Ellas están poniendo a Bad Bunny. No, aguanta. Y Bad Bunny es un hombre de respeto. No, yo nunca lo respetaba. Entonces, ¿para qué tú vayas? ¿Para qué a mí te gustaría ver un challenge? Perdóname algo. Si Anitta viene... Perdóname, que una cosa no tiene que ver con la otra. Si Anitta viene aquí a dar un concierto y mi hija y su grupo quieren ir. Yo sé cómo creer a mi hija. Yo no tengo problema en que vaya. Yo estoy diciendo... Entonces... Miren. Lo que no me gustaría es verla haciendo el challenge. Escúchame. Porque ella sería... Porque es de la niña mía que yo estoy hablando. Pero escúchame, el punto es... Si tú lo haces, ese es tu problema. Mi amor, pero el tema de conversación aquí es si puede ser o no irrespetada. No, no puede ser irrespetada. No puede ser irrespetada. Pero tú al final me estás dando la razón. ¡Oh! ¿Por qué ella no se respeta? No, no debe de ser irrespetada. No sé yo. Ella no se respeta. Ella. Tómame la llamada que no te quiero escuchar a ti. Tómame la llamada, por favor. Tienes que escuchar lo que no te gusta. Hola. Hola, pero no estoy de acuerdo en eso. Hola. Quiero justificar una cosa y la otra no. Sí, hola. Buenas tardes. Guau, qué vaina. Yo estoy muy de acuerdo con Ingrid, porque no se puede vulgarizar el sexo. Esos artistas urbanos lo que hacen es vulgarizar el sexo. Ok. Como padres tenemos la obligación de escucharles y hablarles del sexo, pero esas personas lo vulgarizan. Lo vulgarizan, lo vuelven como porno casi. Es que no me digas eso porque no es así. Claro que sí, neta. La señorita lo que hace es mostrar prácticamente semidesnuda y haciendo escenas sexuales. Dices que para Bárbara eso está bien, cada quien tiene su punto de vista. Claro, y se les respeta. Y se les respeta. Pero suya no es mamá y jamás la entendé. Gracias. Tú sabes cuál es el problema. Ya va, ya va, ya va. Déjeme hablar un momento. No, Bárbara Plaza. Bárbara Plaza. Aguarda. Aguarden ustedes todos. Tú sabes cuál es el problema, sí, porque lo estoy escuchando todos. El problema es que normalizamos cuando viene de un hombre, pero cuando viene de una mujer es que está el problema. Porque aquí me dicen, acabo de dar un ejemplo clarísimo. Acabo de dar un ejemplo clarísimo con Bad Bunny. A mí no me gusta. Y entonces están acribillando, Anita. Yo no estoy diciendo para el público que me está escuchando, si no se han conectado desde el principio cuál fue mi punto de partida. Yo no estoy diciendo es normal o no es normal, es bonito o no es bonito. Primero, en el videoclip no se ve feo. Primero, para mi gusto, para el gusto de Bárbara Plaza, que viene de un mundo artístico. ¿Por qué ella lo hace de manera artística? Primero, porque, segundo, que tú me pongas, que nosotros hemos visto a muchas mujeres que se ponen la cámara ahí atrás, pero pegados. Es que tampoco me gusta. Porque a ti no te gusta. Escúchame, pero yo creo más bien el ojo visor de qué tan dañado está tu cerebro para que tú veas a una persona moviéndose, señores. Claro que sí. Oh, ahí el de uno, el que está dañado. No, 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 no. Candyman, si tú lo puedes ver como un video, como yo estoy viendo en ese video, que es un baile. Vamos a tomar las llamadas. Si es un baile, ¿por qué si tú ves, tú lo ves de otra forma? Igual, un video de sexo. Ah, pero entonces vas a llevar a tu muchacha de 12 años para el concierto de Bad Bunny donde te dice, si tu novio no, no sé qué cosa. No, pero si vámonos más lejos, está bien, Bad Bunny es de hoy en día, y ustedes pueden decir, la sociedad de hoy en día está dañada, pero tenemos años teniendo reggaetonero y rapero, hablando de sexo explícito. Ay, hazme el favor, pero te voy a buscar 20 canciones ahora mismo. Ahora mismo. Búscate a Alexis, ahí sí se la voy a dar a Ingrid. No, no, no. Señores, escúchense, no, más antes que no había redes, ya va. Vamos a poner orden en esto. Hazme el favor. Ahí sí se la voy a dar a Ingrid, ahí sí le voy a dar la razón a Ingrid. Está más explícito que nunca. Escúchame, porque una cosa es tener un doble sentido y otra cosa es ser explícito. Ah, no. Ah, hola. El doble sentido está bonito. Va. Qué doble sentido explícito. Espérese, déjenme escuchar. Se me van a ir los puntos. Va, dime, Ingrid. Buenas tardes, Ingridas y Alcándima, saludos de este lindo caballero. Gracias, corazón, te escuchamos. Mira, yo soy joven, yo tengo 34 años, y pasa algo, todo es el exceso. No es lo mismo, está mal, pero no llega tan mal. Ah, cuando tú dices, a mí me gusta el sexo, yo admiro, Bárbara, te admiro. Gracias. No es lo mismo, te respeto, literal, pero yo te perdería el respeto si yo veo un live, un, un, que tú subes un post, tú con una vestimenta muy sensual, muy erótica, haciendo movimientos, eróticos. Y tocándose en el piso. Porque eso es algo íntimo. Si yo te hablo en privado, y tú me mandas algo privado a mí, es privado. Eso queda en la privacidad. Claro, claro, eso es intimidad. Hay que entender que la juventud, ustedes los que están en los medios, influyen, son lo que llaman influencias. Entonces, una niña ve a otra persona, si uno incluye que lo sigue, con esa clase de movimiento, a la corta o a la larga, va a influirle a ella en su criterio de que eso está bien. Porque lo están normalizando, la sexualidad explícita se está normalizando. Yo no estoy de acuerdo, primero que unas niñas no pueden estar agarrando para mí, para Bárbara Plaza, porque a mí me pusieron orden desde chiquitica. Y ahí está Anamar Pierluisi, que no me deja mentir. Primero, una muchacha con un teléfono a los 9, 8 años de edad. No, un Instagram a los 8, 9 años de edad. No. Entonces, yo no voy a aplaudir que una niña me haga ese tipo de movimientos porque no está, mi amor. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. El punto de conversación aquí está. Pero si es arte, arte. Mi amor, permíteme terminar mi idea para que tú puedas interrumpirme. O sea, arte para adultos. ¿Tú has escuchado las normas de los oyentes de Buenadante? Claro que sí. Hay arte para adultos. El vedetismo es arte para adultos. Sí. Entonces. Es bajo texto. Y la peli, hay muchísimas, no, pero hay muchísimas películas que los niños no pueden ver. Tiene que haber, tiene que haber arte para adultos. Lo que yo digo es, no es doble moral, no es que yo estoy ahupando unas cosas y otras. Ni aplaudiendo que se haga. Pero lo que pasa es que no puede, y es el punto donde ella se defendía. Mi hermano querido, tú estás criticando de que las niñas lo pueden ver y tú vas a un concierto bien explícito de un hombre que viene a la República Dominicana. Entonces no se puede comparar una cosa con la otra. El asunto de que Ingrid estaba hablando era de que si merecía respeto o no. Ella como mujer, ve el video, de verdad yo te invito a que veas el video. O sea, tú no puedes pretender que te respete cuando tú no te respetas. Escúchame, Candyman. Pero ¿por qué bailar es no respetarse, Candyman? Entonces la mujer es bailar. No es bailar. Ahora eso es bailar. Eso es bailar. Eso es una coreografía. Eso es una coreografía. Ah, pues tú no puedes respetar a las mujeres que bailan belly dance. Pero ve a ver con qué ropa. Pero, oye. Ve a ver con qué ropa. Señores, perriores. Pero la de belly dance, perriores. Ándale con un sostén. Vamos a coger la llamada. Es un movimiento pornográfico. No, no, no. No hablemos más, callémonos. Que estamos quedados. Estamos pasando lo que hay. Wow, qué cool. Por todo el que baila reggaetón. Ellas le ponen cuatro. Silencio, por favor. Hay que escuchar a la audiencia. Orden. Hola. Buenas tardes. Yo no soy mucho de reggaetón y eso. Pero hay que reconocer que lo explícito viene hace mucho tiempo. O nos recordamos los playeros donde decían, yo rompo condones como cosa loca. Sí. Bueno, el condón. Me imagino que eso es lo mismo que decir lo que dice Bad Bunny o yo chingo y no sé qué mil cosas. Yo no recuerdo los llamados paris de marquesina. Las muchachitas se despatillaban ahí. O sea, a mí nunca me dejaron ir a uno. Pero eso fue vetado. Yo nunca fui a uno. Fue reprochado en su momento, Ingrid. Claro. Lo que pasa es que yo no tenía radio ni programa. Ahora hay redes sociales. También. Pero antes no quería. Tú tienes razón. Existió el doble, pero no tan existido. Pero cuando salieron esos paris de marquesina y esas situaciones, si se hubiese normalizado en el momento, ahora mismo estuviéramos haciendo el censo en los demás. Ya va, ya va, ya va. Si se hubiera normalizado, ¿por dónde vamos, mi amor? No, eso se cortó. Eso no se cortó nada. Y vuelve que ustedes lo retoman. No, no, aquí bajó muchísimo eso. Candyman, tú eres operador y tienes miles de años en la radio. Y sé lo que te estoy hablando. Se cortó. Se cortó. Eso se bajó muchísimo. No. Se ha retomado. Candyman, escúchame lo que te quiero decir. Como una tendencia. Candyman, tú eres operador de radio desde hace mucho tiempo. Y conocen la música. Y tienes seis hijas de todas las edades. Se cortó eso y vamos por temas bien explícitos donde hablan hasta del ano. Y si te lo beso y no te lo beso. Lo abren ustedes. No, no, no te lo abren ustedes. Ustedes también. Aquí bajó muchísimo la tendencia. Vamos a tomar otra llamada. Hay que validar todas las opiniones, aunque no te gusten. Hola. Claro. Sí, hola. Hola. Este, ¿sabe por qué que estamos como estamos? Por esa misma discusión. ¿Cómo es eso que estamos, o sea, discutiendo por qué es mujer? ¿Cuántos hombres no han hecho esos actos? Exactamente. Y es lo que estoy diciendo. ¿Y entonces van a llevar a la muchachita para Bad Bunny? No es un tema de discusión, porque es una mujer. Raúl Alejandro, ¿cuántas veces no ha hecho eso? Yo ni lo sé. Literalmente. Sí, señor. Literalmente. Pero yo no lo sigo. Bueno, yo sé que hay que documentarse. Señores, perdón. No, no hay que documentarse. Sí. Yo creo que hay que ser coherente con tus valores en tu modo de pensar. Yo no estoy juzgándola a ella. Ni pienso que nadie... La juzgaste, pero la juzgada dijiste. No, porque no está documentada. La juzgada. Aguardita que no se iba a respetar. Todo es juzgada. Dino, dijiste, espérate, hay que aclarar. Ah, dijiste que ella no se está dando a respetar. No se está dando a respetar. O sea, que tú la estabas juzgando perfectamente. Y el problema... Mira, yo no estoy de acuerdo con ese baile públicamente. Está de acuerdo. No, pero no. Pero no estoy de acuerdo con la doble moral que tiene la gente de que a ella sí se lo critican, pero al otro se lo aplauden. No, lo que pasa es que ustedes quieren estar bien. Perdón, perdón. Ustedes quieren estar bien con todo. No. ¿Qué es lo que pasa? No, señor. Para lucir simpática. Yo no soy de lucir simpática con nadie, no me importa tampoco. Yo lo que soy, soy coherente. No entiendes. No importa si tú eres hombre o mujer. Pero no puedes perder que tú me le das aquí. O eres o no eres. Tú no me le das pim pam aquí, Anita, y entonces después... ¡Ay, qué lindo! Si tú me le das de mal. Ok, da... Ok, dame un segundo. Perdón, Bárbara, dame un segundo. Paloma dijo que hay que ser coherente. Yo estoy siendo coherente con mi pensamiento. Claro, con tu pensamiento. Con el mío. No, yo no dije que la irrespeten. Al contrario, voy a repetir porque parece que no me oíste. Dije, el deber del hombre es respetarnos a nosotras. Y dije, siempre y en todo momento, lleve lo que lleve. Entonces, ¿por qué tú dijiste que por ella se va y no se está respetando? ¡No! Pero ella, ella no se está respetando. Ella, ella, no que no la respeten. Ok, yo dije y repito, que eso depende de los valores y tu línea de pensamiento. Yo dije, a mí no me gustaría, y sé que no lo voy a ver. Ustedes pueden entrar a la red social de mi hija. No voy a ver a mi hija nunca tirada en el piso bailando así. Y yo no estoy de acuerdo con que lo haga. Aunque vaya a ver a Bad Bunny, vaya a ver a Anita. Porque eso yo no se lo puedo impedir, por el amor de Dios. Yo sé cómo la estoy criando. Yo lo que he dicho es que no me gustaría verla haciendo ese baile. Y de verdad le digo algo. Vamos a ver qué dice la gente. A mí no me gustaría verla a ustedes tampoco. Pero es que yo no lo voy a hacer. No, no lo haría. No, no. Aguarda. Una cosa es mi gusto. Yo no lo haría, pero a mí, pero yo no me pongo de doble moral. A juzgar al otro cuando se lo aplaudo a los hombres que le encanta objetizar a la mujer. Y también que hablan de la mujer que te lo pongo. No se lo aplaudo a nadie. Perdón. Señores, déjeme tomar esa llamada, por favor. Deja que hable, Ingrid. Espérate. Yo he criticado la vulgaridad y el sexo explícito cuando se ha hablado, se ha cantado y se ha, en mi manera de pensar, muy personal. Claro, porque es tu creencia, igual que la mía. Es tu creencia. He criticado, o he criticado, no, porque yo no tengo, como tú dices, no me gusta cuando Bad Bunny habla esa manera tan explícita de cantar la sexualidad y de llevarla a ese plano. No me gusta. Cuando lo ha hecho Bad Bunny, no me gusta. Cuando lo ha hecho Raúl Alejandro, no me gusta. Cuando lo ha hecho Toquilla, no me gusta. Ay, al borde, por favor. Diga. Hola. Hola, mi amor. Dile mi amor, ¿cuál es tu opinión, por favor? Está algo, está, los padres y las madres de esta época tenemos una misión muy fuerte, porque toda la vida hay que construir a vulgaridad, que sin pocas, que sin muchas, todo va a depender del tiempo en el que esté pasando. Claro. Tenemos el mismo, las redes sociales, que nos está poniendo mucho más. Totalmente de acuerdo en eso. Un niño de nueve años no debe tomar un celular, pero a veces el niño no tiene el celular, es simplemente que coge el celular del adulto. O se mete en la compu en el YouTube de la televisión. Ya va, dejen escuchar. O nada de la reggaeton, yo creo que no hay uno solo que me venga en la mente y que no tenga por lo menos una atención que no diga o una, algo sexual o hable de hierba. Es muy difícil, es muy, muy, muy difícil. Es arte, pero es un arte que no va para los niños. Y que volvemos, lo que más juntos uno decía, no te puedo, pero no te tendrán los baños, subirle por los reclutadores, los buenos, no te van a dar empleo. No se entiende mucho. Se nos está cortando, cariño, pero gracias por tu llamada. Miren, vamos a una pausa, que nosotras necesitamos un café ahora. ¿Tú sabes quién hace un reggaeton que no es tan explícito? Danny Ocean. ¿Qué no es? ¿Danny Ocean hace bonito? Sí, ¿verdad? Me gusta, bueno. Para suavizar el tema aquí. La vida. Para suavizar las aguas aquí. Vamos a poner algo bonito. Para eso existe la vida. Para eso está la vida. Hay de todo. Lo que pasa es que usted tiene que estar bien plantado para que nada de esto. Estamos bien plantados y bien documentados. No, 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 no.